¡Uh! En el mes de mayo, fecha 25 Yo me enamoré de una mujer En el mes de mayo, fecha 25 Yo me enamoré de una mujer Porque para mí, duele del amor Que ella es mi consuelo, mi consuelo Porque para mí, duele del amor Que ella es mi consuelo, mi pareja María Chuncho María Chuncho, no seas así Lleva a tu marido Lleva a tu marido María Chuncho No seas así ¿Dónde está la nota Lleva a tu marido Lleva a tu marido Si algo te hace falta Dile a tu vecino Él es conocido Él es conocido Lleva a tu marido 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 Lleva a tu marido